Dembo, Dembo, Dembo Dembo, Dembo 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 Ven, ven, cogelo, agárralo, matalo, jeje, cogelo, matalo, agárralo, jeje, cogelo, matalo, agárralo, jeje, cogelo, cogelo, cogelo. Lo que hay, got style, I'm a lyrics, I'm a mentor, go in and off. I respect, se la sella ya, and I can't say, man. When I walk, when I walk, I'm seven, no, can't not a man. Burn the child, it's like the one, keep on the time. Yabate, rara, just like, boy, yo, pantan. King, 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 I can't. Well, ayah, 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 uh. Mira qué problema te metiste tú, ayah. Nada, 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 mach. Toby King te viene a enseñar with me sing. Ayah, 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 uh. Mira qué problema te metiste tú, ayah. Nada, nada, nada más. Toby King te viene. Rock, wood. Listen, rock out of my, me can't fire like magic. Watch all the blood, I just run like my man. Take the leg, go you, time to kill it with the red. Think you never know me, I'll be out of the party, tell them things. Hable lo que hablen, diga lo que digan. Toby King le da una lección en la tarima. Hable lo que hablen, diga lo que digan. Para mí, más tarde en la tarima, una rutina. Hable lo que hablen, diga lo que hablen. Para mí, shit, shit, shit. Hable lo que hablen, diga lo que digan. Para mí, más tarde en la tarima, una rutina. Well, yeah, yeah, yeah. This is the original boy Rampo's from the corruption team. See it? Along with the boy Toby King. Smoking, you know what? Again, hey! Tengo guata la miel, tengo guata la miel, tengo guata la miel, miel, miel. Well, quítate, échate, alte pa' allá. Tírate y fállate, ahora recibirás. Me clavo sin cadena, siempre grabas gratis. En vez de darte plata, te regalan la piel. Tonto atorrante, no sabes sumar. Por eso es que tu plata no te van a pagar. En inteligencia, yo soy superior. Desarrollé bien lo que a mí me dio el creador. Millar de barbol, millar de burbón, millar de original band y la romper, hermano. Millar de barbol, millar de burbón, millar de original band y la romper, sí. Hombre, el que maltratan a mujeres es un gran marido. Hombre, el que maltratan a mujeres es un gran marido. Hombre, el que maltratan a mujeres es un gran marido. Hombre, el que maltratan a mujeres es un gran marido. Vigo, vigo. Vengo por la fuerza de un cañón. Nunca se me acaba fren la munición. A mi lado tú eres tremendo bucón. Salta siempre sí pa' la caída del avión. Y por eso a las mujeres yo le doy mucho amor. Hombre, el que maltratan a mujeres es un gran marido. No queremos mariflor.